Hola BG Mobile y todos los rockstars de internet Rápidamente razones por las cuales quiero ser el social star Y estar en la rockzone primero Porque como todo rockstar Todos debemos estar conectados para compartir nuestro contenido en redes Subir fotos, estar en facebook, pelear en instagram Tumblr, todo lo que sea necesario Necesitamos un servicio que nos brinde todo lo que necesitamos Comisión, llamada, mensajes Todo, todo, todo en un solo paquete Sin tener que pagar todo lo que hemos gastado Y todo lo que hemos perdido en servicios que no valen la pena Tomen en consideración, denos un voto Y vamos a ver que entre BG Mobile y yo Vamos a hacerlo sentir como un rockstar